Donald Trump fue elegido oficialmente candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones de noviembre durante la convención nacional de su partido en Cleveland, Ohio. Los votos de Nueva York dieron a Trump la cifra de delegados necesaria para la nominación durante la convención nacional republicana. En la votación celebrada durante la convención, Trump, que no estuvo presente y debe aceptar la candidatura, logró superar los 1.237 votos de los delegados, el mínimo necesario para oficializar la nominación. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.